El primer torneo de béisbol femenino Este taller no solo va a permitir que puedan continuar las que ya están jugando desde chiquitos sino quizás otras que nunca han jugado como tú que puedan poder jugar Tengo la oportunidad, le doy gracias al deporte en Puerto Rico a las personas que están encargadas de que personas como yo yo vengo básicamente representando a las amas de casa que sí, que tengo sueños y que puedo ser parte de las pioneras del béisbol aquí en Puerto Rico Y tienes un poco de cómo ha ido la preparación y la conformación, la integración del equipo Ha sido muy buena ya que esto para mí es nuevo, es algo nuevo Yo juego softball desde que tengo 11 años y pues acoplarme al béisbol es muy diferente Continuamos con la cobertura del primer torneo de béisbol femenino en Puerto Rico y me encuentro con una de esas historias que vamos a empezar viendo poco a poco a medida que pase el tiempo me encuentro con dos generaciones del béisbol en Puerto Rico Víctor Aponte y una de las nuevas jugadoras que va a estar brillando en este béisbol ¿Cuál es tu nombre? Magdaliza Aponte Bueno, cuéntame, ¿qué te parece esta nueva oportunidad que tienen ahora las mujeres en Puerto Rico? Bueno, excelente Hace tiempo que estamos esperando por esta oportunidad y gracias a Dios se nos ha dado esta oportunidad junto a mi padre pues me va a servirle mucha ayuda ya que tengo varios años aquí acumulados de experiencias Y bueno, ¿qué le parece al papá? Bueno, esto ha sido una tremenda idea de la federación hacerle una oportunidad a nuestras muchachas de nuestro país a desarrollarse en este deporte que es el béisbol y espero que sea un éxito Gracias a todos Gracias a todos